hola amigos hola familia que tal estáis espero que todo se vaya pero que muy bien darte la bienvenida a ti acuario a esta sesión semanal del horóscopo semanal de este canal de este que ya es tu canal de rafael tarot sevilla y a todas aquellas personas que sean nuevas por favor suscríbete déjame algún comentario y dale like si el vídeo es de tu disfrute en esta semana al parecer hay una serie de acontecimientos bastante importantes no solamente en el ámbito profesional como vamos a ver aquí sino en el sentimental como vamos a ver a continuación vamos a comprobar si esa intuición es correcta para mí vamos a ver si acuario en esta semana del 6 al 12 de agosto va a tener cambios o cómo se va a desarrollar su vida amorosa y sentimental en el caso de que tenga pareja en el caso de que no tenga pareja vamos a ver lo que nos indican los seres de la luz los seres de dios vamos a ver la luz del amor de la compasión y de la sanación vamos a ver qué es lo que nos dicen bueno acuario algo muy ligado a ti el signo el arcano de la estrella alguien muy intuitivo persona muy intuitiva con un carácter a veces un tanto extrovertido bueno tanto extrovertido poco comprendido algunas en algunas ocasiones no por por ese halo que os rodea por esa energía que os rodea pero en el ámbito de del amor al parecer bueno pues puede ser una semana muy pero que muy propicia para aquellos que no tengáis pareja porque os vais a encontrar con esa predisposición de encontrar una pareja sea pues de manera permanente o para ir conociendo a una persona y se van a abrir muchas oportunidades de acuerdo algunas de esas oportunidades vosotros no vais a ser conscientes de que están ahí os vais a dar cuenta con el tiempo y para aquellas personas que ya tienen pareja pues va a ser una semana pues fantástica mágica donde os vais a encontrar con una energía diferente para poder solucionar esas pequeñas cuestiones pequeños obstáculos que tenéis dentro de la pareja es un momento idóneo para poder barrer estas cosas negativas de la pareja y echarlas a un lado para que la relación vaya fluyendo se vaya siendo más armoniosa y vaya siendo más fuerte la unión que tenéis entre vosotros dos que es muy pero que es muy especial esto en el ámbito pues sentimental ahora vamos con el ámbito laboral a ver si mi presentimiento pues se confirma vamos a ver en el ámbito laboral y económico cómo le va a ir la situación a acuario cómo se le va a desarrollar los acontecimientos a acuario durante esta semana vamos a ver vamos a ver acuario y bien esto muy rápido vamos a ver ahí va acuario que es lo que nos dicen los seres de luz pues habéis visto que es algo mágico muy muy mágico en la primera opción la estrella y en la segunda opción la estrella para aquellos de vosotros que tenéis trabajo pues bueno es una semana fantástica no solamente para poder promocionar tenéis que fiaros de vuestra intuición de acuerdo fiaros de vuestra intuición lo que me marca aquí la estrella que al parecer grandes muy grandes grandísimos cambios se van a producir en tu vida laboral en caso de que tengas trabajo y en caso de que no tengas trabajo si estás estudiando o buscando trabajo durante muchísimo tiempo no te preocupes porque esa oportunidad mágica y deseada por tantas personas va a llegar a tu vida tú vas a ser esa persona elegida pues para poder desarrollar un trabajo envidiado por muchos de acuerdo la energía para ti en el ámbito laboral y económico es muy pero que muy elevada muy beneficiosa vas a poder incluso te va a dar la posibilidad de elevarte como persona porque al encontrarte tan a gusto rodeado de incluso de buenos compañeros de trabajo todo muy armonioso en principio todo parece ser muy armonioso vas a poder hacer que tanto los que buscan como los que ya tienen trabajo trabajen nunca hemos dicho su interior se os va a despertar durante esta semana una serie de capacidades que muchos de vosotros ya teníais despierta pero otros la tenían dormida soy personas con una espiritualidad con una energía con una forma de canalizar muy especial y todo eso va a ser un adelanto va a haber un cambio bastante importante en tu vida lo irás notando en las semanas posteriores te vas a notar un poquito diferente con una energía diferente a la que normalmente solías tener tú de acuerdo eso una bendición son bendiciones tanto para los que estabais buscando trabajo como para los que ya lo tenéis y vamos a finalizar con el tarot angelical para saber cómo va a ir el plano mental energético bueno energético ya ha salido reflejado aquí y el de la salud vamos a ver cómo se va a desarrollar el plano de la salud para aquellos acuarios que por ejemplo necesiten ayuda o para poderle dar un consejo para aquellos que también vayan a necesitar ayuda en un futuro bien pues aquí ha saltado la carta la fuerza muchísima fuerza en esta tirada muchísima fuerza para ti acuario en los tres planos como te he comentado hay aquí una energía muy predominante y te lo he comentado anteriormente te he dicho que esas capacidades que se van a ir despertando en ti van a hacer posible que tú trabajes en tu interior y aquí podemos ver podemos leer una gran fuerza interior aquí sale muy marcado en el plano de la salud ¿por qué sale marcado en el plano de la salud? porque muchas veces comentarios situaciones o descubrimientos que habéis hecho de otras personas en el ámbito laboral o personal muy cercano a vosotros os han descentrado aquí debido a esta cantidad de energía que vais a poder disfrutar durante esta semana y creo que durante un tiempo más vais a poder dejar atrás esos comentarios no os van a afectar puesto que ese poder que hay en vosotros va a resurgir va a salir en muchas ocasiones como si fuese un tigre os vais a defender con muchísima fuerza debéis de aprender a canalizar esta energía y en el plano de la salud os vais a encontrar pues con una potencia energética pues para poder superar si hubiese algún problema físico relacionado con la salud os vais a poder dejar atrás y vais a saber pues adaptaros a las nuevas circunstancias aquellos de vosotros que tengáis que adaptaros a las nuevas circunstancias porque tenéis una energía bellísima habéis recibido o vais a recibir este don durante esta semana disfrutad de ello Acuario porque normalmente no se suele ver este tipo de energía disfrutad de ello y realizad el bien ¿de acuerdo? realizad el bien puesto que habéis sometido habéis estado sometido a muchas pruebas y esta es una manera de recompensaros ¿de acuerdo? bueno Acuario pues hasta aquí tu vídeo sobre el horóscopo semanal recuerda que si eres nuevo suscríbete déjame algún comentario dale a like si quieres una consulta privada conmigo puedes hacerlo a través de la dirección que dejo justo debajo de este vídeo y espero poder verte aquí en este canal Rafael Tarot Sevilla en el próximo en el siguiente vídeo o en la sesión que más te guste y te agrade hasta el próximo vídeo un abrazo de luz para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!